Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta a la selección de México en contra de Costa Rica Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo si crees que la selección mexicana vencerá a Costa Rica Amigos, que en si hasta el final de este video les diré cómo ver este partido totalmente en vivo pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos y es que como sabemos, este partido no será transmitido en algunas ciudades y en algunos países y así que si tú te quieres enterar de cómo ver este partido te recomiendo que te quedes hasta el final de este video y también que dejes tu buen like Y bueno amigos, partidazo tendremos ya que la selección mexicana viaja hasta Costa Rica para enfrentarse en el Estadio Nacional a la selección TICA Amigos, por un lado tenemos a la selección mexicana los dirigidos por el Tata Martino México llega bastante bien este compromiso y es que viene de vencer 2 a 1 a la selección de Jamaica en esa ocasión Alexis Vegas se hizo presente en el minuto 50 y casi al finalizar el partido al minuto 89 Henry Martin le dio el triunfo a la selección mexicana y 3 puntos de oro ahora frente a Costa Rica buscará dar la sorpresa y traerse los 3 puntos por otra parte amigos tenemos a la selección de Costa Rica Los Ticos Los Ticos vienen de empatar a cero ante Panamá ahora amigos en su cancha y con su gente buscarán aprovechar su localidad y sacar los 3 puntos y bueno amigos el partido entre México y Costa Rica lo podrá seguir por la señal en vivo de tu DN en este caso será el canal 5 también va por el canal de Azteca 7 y dará inicio a las 6 pm hora del tiempo del centro de México también puedes buscarlo en la página o en la aplicación de tu DN o de Azteca Deportes ya que ahí lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo y bueno amigos hemos llegado al final de este video si te ha servido no olvides dejar tu buen like y sin más que agregar nos vemos para un próximo video ¡Gracias!